Desde que Volkswagen ofrece el Jetta a 189 por mes, la palabra regateo perdió su significado. Tratemos de encontrarle uno nuevo. Peter de la Real Academia de Lenguas nos da una opción. Regateo. Estadir de paseo en una regata. Regateo. Gracias, Peter, por tu sabiduría. De nada. El Jetta a 189 por mes. Sí, 189 por mes. Hacemos que la oferta exista para que no exista el regateo.